Dicen que me andan buscando pero no se donde estoy Las huellas se van borrando a donde quiera que voy Solo me la voy ripando aquí y en el exterior Por eso camuflajeado pa' pegar el arrancón Las calles son peligrosas hay que cuidarse muy bien Donde quiera ves amigos los enemigos también Por eso hay que andar bien trucha y no confiar en cualquier Porque un hombre ha prevenido dicen que vale por cien Pero el día que ya te tocan y la vas a maliciar De la raya nadie pasa, no más alcanza a llegar El hombre hay que ser tranquilo y hay que saber respetar Si te metes en problemas ya nada va a ser igual El que la riega la junta y el que la se pagará No hay enemigo pequeño, dice un dicho que hay por ahí Si le pones bien cuidado a los versos que cante Los zancudos tan chiquitos te pueden hacer correr Son animales que nadan pa' atrás antes de nacer Solo sé que no sé nada, nunca dejas de aprender Pero el día que ya te tocan y la vas a maliciar De la raya nadie pasa, no más alcanza a llegar Pero el día que ya te tocan y la vas a maliciar El día que ya te tocan y la vas a maliciar